No puede ser. Ah, Tulip, escucha, te tengo noticias. Antes de que termines, el que vinieras a desearme un feliz cumpleaños es de lo más lindo, es como un arco iris, así que gracias. Qué tierno eres. No puede ser. Ah, Tulip, escucha, tengo que decirte algo. Antes de que sigas, que vinieras a felicitarme por mi cumpleaños fue muy lindo, como un unicornio. Gracias, fue muy padre. Está divertido, te voy y ahora estamos pasando súper bien. ¿Por qué quieres ser jefe? ¿Por qué quieres ser jefe? ¡Sáquese! Nos estamos viviendo. ¿Por qué quieres ser jefe? ¿Por qué quieres ser jefe? ¿Por qué quieres ser jefe? ¡Yo posto! Aquí voy, te tengo una maravillosa noticia. Acabas de ser liberada. ¿Cómo que liberada? Bueno, significa que estás des... ¿Eh? Estás... ¿Te sientes bien? Disculpa, estás... Estás... Divina. Ah, aquí voy. Tengo una maravillosa noticia. Te acabamos de... Liberar. ¿Y eso con qué se come? Bueno, significa que estás... Fuera. ¿Qué? Estás... ¿Todo bien? Disculpa, estás... Estás... Fantástica. ¿En serio? Es que... Casi hice volar la fábrica. Ah, sí. Adivina. Ah, bueno... Por eso... Te voy a poner a cargo de tu propio departamento. ¡Eres la nueva gerente de control de cartas! No sabía que aún llegan cartas. Sí, claro. Y ahora tú estás a cargo. ¡Oh, sí! ¡Me voy a lucir con esto! Claro que te lucirás. ¡Te lucirás mucho! ¿Me lucirás? ¿Cuál es la regla número uno? ¡Siempre entregar! No, nunca salir de aquí. Oh. Siempre creí que era algo como... ¡Fuerza y determinación! No, no es eso. Regla número uno, no salir. ¿En serio? Es que... Como casi quemo la fábrica... Ah, sí. Un detallito. Ah, bueno... Por eso... Te pondré a cargo de tu propio departamento. Eres la nueva gerente de control de cartas. ¿A poco siguen llegando cartas? Sí, claro. Y ahora tú estás a cargo. ¡Ah, sí! ¡No te vas a arrepentir! Yo no me arrepentiré. ¡Lo harás genial! Lo haré genial. ¿Y cuál es la regla número uno? Siempre entregar, ¿no? No, nunca salir. Oh. Siempre creí que era algo como... ¡Fuerza y determinación! No, eso no. Regla número uno, nunca salir.